Pues venga, hola team... Madre mía. Ok, Golong. Uff, larga. Y tío, me la llevo yo, tío. Es que tío, FASA Twin ni sin MUTAN. FASA yo y me la da. Qué mala suerte. Tu equipo ya ha entrado, eh. Lo hacen pito. Lleva a... FASA 7, por eso no me ha matado, ¿sabes? Si vas a llevar USP frente a una mocha, me dejas estar sordo. Oh, Dios. Tiene una ahí en corta, eh. FASA. Dios. Uff, nice. Nice. Se ha marcado, eh. Se ha sacado el narco. Una de nuestro equipo se llama como lo de... L'Overwet. Sospechoso. No, vamos. Eh, Golong. Long. Una vez más. Larga otra vez. Pues yo voy por oscuro bajo. Vale, un en B, eh. Vale. Vale. Cuento loco. Hay un en medio, eh. Vale. ¿Ese hombre era Dios o Jesucristo? Hola, Luis ¿Qué llevas? Una USP Me gusta más En español Me dio moche y me quitó la mitad del chaleco Un tío se cargó dos en larga Un que lindo AK Y el tío P250 Vamos, vamos Hay uno de nuestro equipo Que va con una Tec9 Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Nice ¿Qué pasa? No, tío Qué mal estoy jugando No, tío En corta, muy tocado está No Y el otro ni idea Joder Le estaba apuntando la cabeza a tu Nada, no le da tiempo No No, no le da tiempo Ha perdido el arca Bueno, vale Venga Venga Empezamos ya con los... Con los tíos... Con los... Con los... Dejalo de igual Si va a pesar, pues los muteo y ya está No No No, no, no P2M Lo he dicho tomar sabe P2M Solo tú me has entendido, yo creo Hay uno en medio, cuidado Tiro un buen CT Medio muerto ¿Quién te mató? Un short Por aquí viene otro Nice Un short Dos Dos La que se ha llevado Oh, que buena Esto Y me falta uno Vete por terror Si Eso voy Vale Tu... Donde dice que puede estar? En suicidio o... Doble doors Vale Vale ¿Tienes AWP en tus meaders? No, no te da tiempo No me da tiempo tío Buenas Mmm, 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 mmm ¿Puedes dropear AWP? ¿Quién? Yo, sí ¿A ti? Toma Eh... Ahí va, detrás Uff Un momento Un momento Que van a tirar granada ahora Detente Buenísima No, venga Pasa, pasa, pasa Golón, golón Muerte Pesada Cuidado con Pit, eh Un Pit, nada ahí Nadie, creo Nadie Vale Buen trabajo Nada, nada Venga, vamos El naranja se ha quedado Retrasado No, lo siguiente ¿Solo queda uno ya? Rápido, ¿no? La ronda es súper rápida, ¿sabes? ¿Te imaginas que no está haciendo un ninja? Yo me quedo todo loco, eh Yo por si acaso me quedo aquí todo Que más de una vez me ha pasado que me han hecho un ninja Está en terror, lo dices En terror Vale Que lo sabía que iba a estar ahí Pues nada Por ahora bastante fácil Pero no hay que cantar victoria Estamos en prime, vamos a ver si Si es verdad eso de que no meten chetos ni nada en prime Tu, 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 tu Yo no me lo creo, ¿sabes? Yo, yo creo que sí Que tocas menos, eh Desde que tengo el prime Me toca gente menos rara Por si me ha hablado de alguna manera Claro, verde Claro Estaba clarísimo que te iban a tirar No es larga Y uno en medio Uff No, se me fue el recoil, tío En oscuro bajo ahí A mitad de vida Y uno en CT Ha sido plantado En corta Buenísima Otro más ¿Qué hacer de nuestro equipo? Qué empanado, tío Le tiran al fuego y se queda ahí Increíble, tío Se ha quedado aquí en el fuego No, se ha dicho Uy, qué calentito Sí, sí, dice Uy, qué calentito Me voy a quedar aquí A ver si Los cojones se me he hinchado Ya está el otro equipo expulsando Nada, tío No sé El mongolo de turno No sé El mongolo de turno One B only Only one B No me digáis Eso no sirve para nada Han tirado humo aquí en dobles puertas, eh Qué susto me he llevado, tío Le metió mucha del susto, tío Dios Nada de suerte Nada de suerte Menos 88, corta, eh ¿Qué hace el verde, tío? No sé Menos 88 está, tío Va La podéis matar Hostia, puta Eh, nice, green Eh... Fucking no LOL ¿Pero qué ha hecho, tío? Todo culpa del puto verde, el gilipollas Ya, bat, eh... You don't plant Encima, intenta tener la razón, el gilipollas Déjalo Mejor no insultarle Que si no, después... Checker FK O algo de eso Y... Vamos para... Ya lo cogieron Ay, hielo, hielo Dos giles Alres... Flas... Colocan Él es LL Un LL Dois giles en B, Un LL Ya está, así de fácil Bueno Gracias que he dicho de rushear También me lo ha jugado yo metiéndole a Al que estaba con las famas Porque he hecho prefire a todos lados Y luego le metió a mocha, ¿sabes? Yo me quedo con la baja que he hecho asustándome ¿Qué hace tío? Justo Otro medio, otro medio Hostia que había uno a la izquierda Es que quedaba yo solo tío Lo mejor es que me sigue el rollo el otro El que ha muerto también, aparte de mí Salgo, muero y él también sale En plan, oh, quiero morir Sí, había entrado ahí los dos Yo he tirado una granada porque sabía que ahí rushe a uno Pero no sabía que había dos Hey, what the fuck are you doing? Yo he caído a suposir No sé cómo decirlo Buena, amarillo Qué buena No tengo humo para CT, ¿tienes humo? Vale, ya la han tirado Hay una WP atrás, eh Ya la ha pillado Voy a cortar yo Voy a cortar yo Hey Estoy en cortar yo, eh Está en medio, está en medio Pero que dan dos Uno en B Corta Corta Vale, corta muerto Corta Chor No Bueno, no le da tiempo Perfecto Lo pillo por ahí ¿Has visto el giro que he hecho con la cámara? Sí, sí Pues perfectamente Ese giro Se lo hice al de Al otro tío Al, ¿cómo se llama? Vamos para B Go B Go B, guys El giro que le hice al de B, tío El de las famas Pues ese fue el giro que le hice prácticamente Con una mocha, ¿sabes? Qué buena Tira Tira a SMO No, Ruz Vamos, Ruz Ruz ¿Te la juegas? Ventan a nadie Punto a nadie No hay nadie Oche a nadie Planta para Tune Planta para Tune, dice Soplada Yo no le voy a sumar Ya te lo digo Tune te lo cubro yo Uno CT Uno CT Uy Me he escapado ya que el verde ha salido, ¿sabes? Vale En Tune, tío Pues mira el minimapa El naranja está por ahí detrás Está detrás, el naranja Orange Orange ¿Qué? LOL Left Left Oye, o sea, no lo han matado SP, queda AWP Estaban los dos al lado No se han matado Si no, estaban al lado Y lo mejor es como no lo han metido ¿Sabes? Dentro de mí AWP Pero es que al naranja se la han colado Por lo oscuro, tío No sé Lo tenía al lado La que se ha marcado ahí, ¿no? El DCT Oh, ya Vaya flash Por detrás, tú Cuidado, me he quedado detrás Por detrás, por detrás Long, Steven Long ¿Quién queda, tío? Hostia No, por el pixel, chaval No se ha salvado Esto es lo que yo Nice Nice Madre mía, tío Tengo que espabilar Tengo unos fallos de aim, tío Tan, tan gordo Que tú dices ¿Cómo, coño? No le he dado, tío Gobi Ah, Gobi Yo voy por oscuro bajo, ¿eh? Déjame oscuro bajo a mí Yolo, go Podéis entrar en B Vale, cuarto ese Vale, otro en medio Entra, entra ¿Podría entrar o no? No lo voy a buscar Uff, hay uno por aquí Nice Madre mía Nice, baby Buenísima Estaba encima de la caja, tío Me ha asustado y le metió O sea, dos disparos, ¿sabes? De reflejo Sí, subirse a la caja es muy frecuente ¿Para dónde vamos? Vamos para la larga, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Sí ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué pasa? Madre mía, ¿y eso, tú? ¿Dónde de repente? Me da la sensación que van a venir por detrás De terror Por detrás Teo, me cago en la leche por correr con el cuchillo Yo es que me asusto con todo Estará guardando el AK a lo mejor Ah, no, si son tres todavía Ay, Dios Naranja Hay un empite Ah, bueno, tú estás ahí Be careful Full short Oh, hola, hola, hola La que me he metido, tú Ah, que está FK Anda Pues el amarillo ha perdido su W Creo que muere Está en pit con una AK Que es la que me ha quitado a mí Joder, tío, ¿por qué voy corriendo con el cuchillo? Costumbre, ya te Te están avisando ahí por el chat Cuidado, cuidado Cuidado, que tiran cosas Cuidado que no rusen Fuego, salte, salte, salte No ¿Qué haces? Me tira el AK Me dice, toma, no quiero Quiero morir Ahora mismo estamos muy bien posicionados La verdad Ahí estamos Cuidado con pit Es el que tenía en la AK Hay una AFK Vale, tiro Hostia, que humo, eh Este humo no lo saben ni los profesionales Tú No te queda nada Porque te he dejado esa baja Si no, no irías primero, eh Me cago Ah, sí, si irías primero Has plantado mucha bomba tú, ¿no? He plantado tres Joder, chaval Ahí go Ahí go, hey Lluvia Esto es nuestro Veis el del equipo enemigo El que va a tercero Añademe Necesito jugar contigo Que necesito jugar contigo Para que me hagas carrito Hostia, vaya granada Nos acabamos de zampar, tú Aquí es larga, eh Ojo Arsuzu Que buena, que buena Bueno ¿Te vienen las risas? Te vienen las risas ¿Por qué? ¿Qué ha comprado? MP7 Esta fue la primera arma con la que me hice mi ace El primer ace Yo voy a Rusia Doble puerta, eh Me hacen a la lia Me han reventado, tú Me ha dado mucho ¿Es B? Sí, ¿no? Me han entrado ahí como negros Que pepe Esta está guapa, tío ¿Qué haces? LOL El naranja y yo le hemos disparado al amarillo Toma De regalito, tú ¿Pero qué haces ahí campeando? Madre mía Madre mía ¿Pero qué vamos a perder? Madre mía Pues casi no he pillado la bomba He ido de madera Madre mía Ya, eso sí Me va a matar, desgraciado ¡Cobre galaxia! Esa fallecimiento está guapa, eh Casi me mata mi compañero Ah, no me da para mal Yo he tirado una UMP por ahí detrás Pero si hay una UMP por aquí Madre mía, Willy Desperdiciendo armas Sí, la he tirado yo Es que estaba cansado ya de ir con esa arma Pero ¿Dónde me va el loco? ¡Ay, loco! Vale, gracias Me puede morir, tío Sorry ¿Tú a dónde está la bomba esa? No se esperaba que yo iba a estar ahí ya Vienen por larga, eh Yo cubro larga y tú me cubres ahí Los dos Eh, a menos 44, eh Te va pa' ti, eh Está entrando al punto ahora Oh, oh, oh ¡Qué one tap! ¡Guapa, tío! ¿Y esa baja? ¡Qué one tap, tú! ¡Gios! ¡Qué one tap, tú! ¡Hostia puta, tío! ¡Haz, eres del señor! ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! ¡Nimera esperaba a tú ese one tap! ¡Haga muy bien! ¡Haz, y otro rato! ¡Che!